Soy Diana Converse, soy la directora del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El programa que dirijo es la profesión de trabajo social. Trabajo social, más que una profesión para atender las poblaciones más vulnerables, atender las personas que necesitan, es una disciplina que se piensa la transformación del mundo de hoy. Se piensa a través de la práctica y de las condiciones de la sociedad que hoy nos acoge. Se piensa cómo desarrollar propuestas que hagan poblaciones sociales, grupos sociales e individuos más comprometidos. Realmente configurados como sujetos históricos que logren ayudar a las personas y a los grupos que más lo necesitan. Necesitamos personas con vocación sobre lo social. Necesitamos personas que no solamente quieran entregar regalos o ayudar a los niños pobres o a las mujeres desamparadas. Necesitamos jóvenes con una gran capacidad analítica y crítica de su realidad social. Con una gran capacidad de reflexión ética. Con una gran capacidad de hacer lectura sobre las condiciones sociales de nuestro país. Necesitamos personas que quieran trabajar por las nuevas propuestas de paz, de solidaridad, de cordialidad, de convivencia. Necesitamos personas que quieran trabajar por las mujeres desamparadas. Necesitamos personas que vayan más allá de atender solo a los pobres. Porque nuestra profesión lo que hace es que a partir de prácticas sociales, a partir de experiencias permanentes, transforman la sociedad. Es una labor que se hace transdisciplinariamente, con ayuda de otras disciplinas. No trabajamos solos. Contribuimos con el Estado, contribuimos con la empresa privada, contribuimos con la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo territorial, con las unidades de comunicación, contribuimos con el ejercicio de que de manera disciplinaria y con el apoyo de otras disciplinas podamos desarrollar unas mejores propuestas para este país. Yo invito a los estudiantes que se están graduando de bachiller, que tienen alguna vocación sobre lo social, que se interesan más por desarrollar propuestas a nivel de lo social para ayudar a otras comunidades a que salgan de las situaciones de violencia, que salgan de sus situaciones de vulnerabilidad, de extrema pobreza, puedan con ellos construir una propuesta de desarrollo. Yo les propongo a esos nuevos estudiantes que están buscando qué estudiar y tienen la vocación de dialogar con el otro, de escuchar al otro, de encontrar en el otro la opción de servicio, de ayuda, de mejora, de cambio, puedan estudiar trabajo social. Gracias. 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 Gracias.